Rada mostrando y promocionando su disco Bosque. Bosque, acá lo tenemos. Ya es una realidad en todas las disquerías. Sí, en todas las disquerías, qué bueno. Bueno, tenemos que despedir. Nos vamos, hasta mañana. Y qué mejor que con ella, cantando. ¿Puede ser un tema sencillo? ¡Ay, Coco! Vamos a hacer sencillo, que la acabamos de pasar, a ver cómo sale. Te podría devolver, mi amor, lo que pasa es que ya no lo tengo. Cuando subimos a la catedral, estuvo bien y será siempre nuestro. Eterno, sencillo, y de ahora en más, voy a dejar el mundo atrás y respirar. Mediodía y no recuerdo bien, si fue recién o fue hace mucho tiempo. En el bullicio de la humanidad, a veces lloro y a veces me tiento. Permiso, me bajo en la próxima para dejar el buf. Tratando atrás y respirar. Es que nosotros también somos humanos. Se abren portales y nos dan trabajo. Desentrañar. Por cual pasar conmigo siempre será sencillo. Sencillo, sencillo Te podría devolver mi amor, lo que pasa es que ya no lo tengo Cuando subimos a la catedral, estuvo bien y será siempre nuestro Eterno, sencillo Y de ahora en más voy a dejar el mundo atrás y respirar Es que nosotros también somos humanos Se abren portales y nos da trabajo Desentrañar por cual pasar Conmigo siempre será Sencillo Es que nosotros también somos humanos Entiendo que la complicamos Desentrañar Ven y pasar Conmigo siempre será Sencillo Bravo, bravo, divina Muchas gracias